de las elecciones generales en les saluda Mónica Zúniga del grupo BTV en Honduras, déjenme comentarles que este día pues se han celebrado las elecciones generales en nuestro país, un día muy trascendental y muy importante para la historia, han habido acciones sin precedentes, la primera de ellas es que el presidenciable Juan Orlando Hernández es también el candidato a la presidencia y es también el presidente de nuestro país, por lo que esto indica que él va por una reelección, hasta esta hora de la noche pues no se tiene muy claro la tendencia, del Tribunal Supremo Electoral porque no ha comenzado la conferencia de prensa donde ellos van a decir cuál es la tendencia que llevan cada uno de los presidenciables, sin embargo hay tres que son fuertes, que es precisamente el presidente Juan Orlando Hernández por el Partido Nacional, el candidato de la alianza de oposición, el ingeniero Salvador Navrala y también el presidenciable por el Partido Liberal, Luis Zelaya, quien también pues ha sido bastante fuerte durante esta contienda electoral, movilizando masivamente a la población durante sus campañas electorales, déjenme comentarles que se ha desarrollado con mucha normalidad, los hondureños pues en una forma muy responsable han asistido a las urnas de votación este día, desde las 7 de la mañana se abrieron todas las urnas alrededor de todo el territorio nacional, el banderillazo inicial se dio en el Instituto San Miguel con una fiesta muy solemne, una fiesta cívica que se ha desarrollado en nuestro país y todos estamos pues muy contentos y muy alegres de haber ejercido el sufragio este día. Todos los presidenciables acudieron a las urnas de votación, así mismo los candidatos a la alcaldía y también los 128 diputados que van a conformar el Congreso Nacional de nuestro país, cuando se decida ya de una vez por todas quienes van a ser los ganadores de esta contienda electoral que se ha celebrado en Honduras, con un clima muy fresco alrededor de todo el país pues hemos desarrollado esta fiesta cívica, en algunas partes pues ha estado lloviendo, sin embargo eso no fue impedimento para que la gente se acercara a las urnas, incluso alrededor de las 4 y 5 de la tarde hubo un pequeño disturbio en algunos centros de votación porque las personas querían ejercer el sufragio, sin embargo el Tribunal Supremo Electoral había dado un límite de hora que era a las 4 de la tarde para que estos pudieran ir a votar, sin embargo debido a la aglomeración de gente que había en muchos lugares pues estos dictaron extender una hora más para que la gente pudiera votar, sin embargo seguían llegando y seguían llegando las personas y esto generó algunos disturbios porque los miembros de las mesas electorales receptoras pues hicieron cierre de urnas y las personas pues obviamente querían ejercer el sufragio. Más adelante nosotros le vamos a llevar pues la información que se dicta en la conferencia de prensa del Tribunal Supremo Electoral, donde ya se vea reflejada y marcada una tendencia de los candidatos que puedan llevar la delantera en esta contienda y sobre todo pues que se pueda dictar quién va a ser el próximo presidente de Honduras. Compañeros de Telediario, este es mi informe, les saluda Mónica Zúñiga desde Honduras, feliz noche para todos. Muchísimas gracias a Mónica Zúñiga, periodista de BTV de Honduras, aliado a la red de noticias por este informe, nosotros seguiremos pendientes de toda la información. Mil gracias.